Bueno, bienvenidos a este programa que espero que no sea una tragedia para ustedes. No, yo sé que no lo es. Para mí tampoco. Es tanta la emoción que me causa siempre poder compartir con ustedes y que con sus preguntas me retroalimenten. Eso para mí no es una tragedia. Y ese es el programa de hoy. ¿Por qué a veces se nos repiten las tragedias? De entrada les digo que el sector de las tragedias en nuestra carta astral es el sector octavo del zodíaco. En mi caso yo tengo ahí a Leo. Y si a Leo lo rige el sol, y el sol está en mi signo capricornio, y en la casa uno que es yo soy, yo soy mi propia tragedia. ¿Cómo voy a manejar yo dónde tengo el planeta de las tragedias? Si lo tengo en la casa de los hijos, ¿será para mí una tragedia no tener hijos? ¿O será para mí una tragedia tener un hijo que no lo he podido? ¿O que tengo un hijo o una hija enfermo, discapacitado? Es muy importante. Ese sector octavo del zodíaco, el de las tragedias, lo llamo yo el abismo. Fíjense bien el ejemplo que voy a hacer. ¿Bien? Casa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Y el zodíaco se divide en tres secciones. La sección personal, yo conmigo mismo, de la casa uno a la casa cuatro. La sección de lo social, yo con los demás, de la casa cinco a la casa ocho. Y la sección de lo universal, de la casa nueve a la casa doce. Ahí se ha dividido en un triangulito perfecto. Fíjense ustedes que cambian esos sectores de fuego porque termina en agua y comienza en fuego. La casa cuatro y comienza en la casa cinco, que es la de Leo, que es fuego. Si las tragedias están al final del segundo sector, que se llama lo social, las tragedias realmente comienzan es cuando nos conectamos con las demás personas. Pero hay distintas tragedias. Hay tragedias emocionales, que son las que más nos afectan y especialmente a la mujer. Hay tragedias económicas que nos afectan a todos, pero especialmente a los hombres, por decir algo. ¿Qué clase de tragedias son las que vamos a vivir? ¿Y cómo hacemos para aprovechar las tragedias? Porque el gusano entra en una tragedia que se llama crisis, crisálida, para volverse mariposa. La uva entra en una tragedia que se llama barril, donde se fermenta, para volverse vino. El veneno entra en una tragedia que se llama laboratorio para volverse suero, que cura el veneno. O sea que las tragedias nos deberían servir precisamente para cambiar de valores. Miren la tragedia que vivimos el año pasado y supuestamente todavía se está viviendo a nivel mundial con esa entrada de Saturno Acuario que encerró a la humanidad. La tragedia no fue que nos hubieran encerrado. La tragedia fue, ¿supimos aprovechar la tragedia? Porque literalmente si el gusano sabe cómo aprovechar su crisálida, que es su crisis, su gran tragedia, pues sale de mariposa. Pero cuando las tragedias se nos repiten, y quiero ser en eso muy específico, las tragedias se le repiten más a las mujeres en lo emocional que a los hombres, porque las mujeres son de agua y tierra y los hombres son de fuego y aire. Las mujeres son magnéticas, atraen porque el agua y la tierra bajan. Los hombres son eléctricos porque el fuego y el aire suben. Las mujeres atraen, los hombres repelen. Estoy hablando en términos de hombre y mujer porque me toca hablar de yin, yang o de polaridades. Y las tragedias se nos repiten cuando las polaridades se cruzan. Cuando yo debo ser yin y estoy en yang, entonces eso, entro en cortocircuito. Entra en cortocircuito el agua con el fuego. Entra en una polvareda, la tierra con el aire. Entra en un tsunami, el aire con el agua. Entra en una sequedad total, el fuego con la tierra. ¿Vieron? En cambio, si yo sé cómo comportarme en una tragedia determinada, pues hago el cambio de valores que hay que hacer. Yo no sé a ustedes qué tragedia se les repita. A mí, pues he tenido tragedias como todos, pero no se me han repetido. No se me han repetido en el sentido ¿cuál? En que cuando vuelve una tragedia a mi vida, si yo ya no soy el mismo, pues la tragedia tampoco es igual. Porque depende de los efectos que la tragedia vaya a producir en mí, que eso depende de el nivel de ser con el cual yo recibo la tragedia. Por eso, en las tragedias lo importante es saber en la carta astral por dónde anda el planeta que rige ese sector. ¿Será una tragedia en la muerte de uno de mis padres, en la muerte de uno de los hijos, en que me quedé sin plata, en que me cogieron en el robo y entonces fui a la cárcel? ¿Qué clase de tragedia se nos van a repetir? Las tragedias nos sirven precisamente para eso. ¿Qué fue lo que en mí me llevó a esa tragedia? Un nivel de ser. Por ejemplo, supongan que yo estoy mal económicamente y alguien me ofrece un negocio que yo sé que es medio turbio, pero me sirve para salir de esa tragedia. No, entré en una peor. Ya les dije que la casa cuatro es el abismo. Cualquier tragedia significa que todos somos invitados, todos tenemos una invitación a visitar el inframundo. Lo sé desde la mitología sumeria, cuando Inanna fue a visitar a su hermana heréstica al que vivía en el inframundo, esa es una historia aparte. Eso tiene que ver con la luna negra. Todos recibimos una invitación a visitar el inframundo. No es malo visitar el inframundo, para nada. Lo malo saben qué es quedarse ahí. No es malo que el gusano se quede en la crisálida o entre en la crisálida, pero si no va a creer en sí mismo, eso lo sé como cabra. Si la cabra no cree en sus pezuñas, pues nunca va a trepar, nunca va a llegar a la estima que se propone. Por lo tanto, no hay peor tragedia en nuestra vida que no saber cómo aprovechar la tragedia. Porque si yo aprovecho que me dieron una patada en el rabo porque me iba a ver un hueco, pues yo le agradezco al que me mostró cuál era la tragedia en la cual yo iba a caer. Es muy importante en el zodíaco saber qué tragedias se aproximan. ¿Será en su matrimonio? ¿O será porque no se ha casado? Pues todo depende de su actitud ante esa tragedia, que realmente no es tragedia. La tragedia para los griegos era ponerse una máscara para representar la tragedia en el teatro. Pues bien, si ustedes van a entrar a una tragedia por la máscara que tienen puesta, o entran a la tragedia conscientemente, o quítense de esa máscara, porque de pronto ustedes van a vivir una tragedia que no les corresponde porque compraron boleto en el Titanic. Que no sea una tragedia mientras yo regreso. Ya vuelvo. Bueno, mis queridas Ateneas y Hércules, tengo una noticia para Aries. En los últimos seis semanas, Marte estuvo opuesto a Aries, pero hoy se va de allí. Y la oposición, como Marte rige a Aries, significa que no se debe dejar utilizar por la vida. Y si sienten que sus ilusiones se derrumban, sepan que o no eran las correctas, o que tan solo era un espejismo. Y por ello ahora, a partir de hoy, que se va la oposición, deben aumentar la confianza en sí mismos, porque Marte dice yo soy, y en Aries igualmente, para encontrar el nuevo rumbo de su vida. Y como engaños, trampas, robos e intrigas podían haberlas estado atrayendo a su vida con sus actitudes, pues es bueno que también trabajen su reputación. Acuérdense que si Aries y Marte es la energía que hay que dirigir, pues trabajenla antes de que la ruina los asolen, o se les caiga esa imagen. Tauro, en este momento, Urano está lo más cerca posible en la línea de la dirección de la Tierra, y están en Tauro. ¿Qué significa eso si Urano es libertad, independencia y progreso? Pues que es buena época para meditar reduciendo así las tensiones materiales. Y no tomen ahora decisiones importantes, ¿saben por qué? Porque Urano es lo inesperado y está retrógrado, y su mente no va a actuar libremente debido a las circunstancias que los rodean. Y si desean estar solo, pues utilizan el tiempo para meditar, para reflexionar, porque eso significa la retrogradación de Urano, reflexionar, reubicarse, reeditarse a sí mismos. Esta semana, entonces, dedíquense a eliminar confusiones, su incompetencia, aumentar a la vez su resistencia física. Recuerden que Tauro es el cuero duro, pero usen voluntad y más confianza en sí mismos. La lunita negra sigue en Géminis. Ojo, si la luna negra rige tragedias, pues sean rectos, sean íntegros, no malgasten energía en explosiones de mal genio, canalicen mejor esa energía en lograr llevar a la realidad sus sanas ideas y todas las intenciones mentales que puedan tener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Depositar más la fe en sí mismos, mejorar su calidad de vida con ello y enfrente, pues, digamos que poniéndole un poquito más de inteligencia a la realidad que están viviendo. Eso significa vencer con la luna negra ahí, el egoísmo a través de interesarse en alguna causa, una causa que puede ser universal. Dejar de ser escépticos o sepan serlo, pero con sinceridad, esperando un rato para tomar correctamente las decisiones que tenga en la mente porque Géminis es yo pienso. Cáncer sigue sin tener ningún factor ahora encima. Pero como rige la familia y Marte ha estado haciendo ese ángulo recto con cáncer, pues canalicen el posible desorden familiar o conyugar que hay ahora en su vida y procuren no estar ni solos ni con lástima de sí mismos porque eso sería como una fuerza negativa que se apoderaría de ustedes hasta llevarlos al derrumbe total emocional ahora que después va a entrar la luna negra a cáncer. O sea, que prepárense para eso y no tuerzan tampoco su camino por atajos poco fiables. ¿Saben qué debe hacer? Miren, mejor obsérvense, cálmense, relájense antes de que los enferme esa realidad emocional que están viviendo y ni se les ocurra estropear las sonrisas que los demás le hagan ahora para que ellos no piensen que le están echando perlas a los cerdos, como dicen por ahí. O sea, no se encierren en su comparación, por favor. La luz está en su interior, pero dejen que salga. Nos vemos en un ratito. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Bueno, en los tránsitos de esta semana, así como en el programa pasado, vimos que el Sol entró a Escorpión y por lo tanto la Tierra entró a Tauro. Esta semana, después de dos años de estar dando la vuelta al Sol, Marte esta semana también entra a Escorpión. Y quisiera hablar un poco acerca de qué hace un signo cuando Marte es quien lo va a visitar. Obviamente voy a hablar de Marte en cada signo. Fíjense bien. He dicho hasta la saciedad que esté el dedo de Marte. Aries, Leo y Sagitario. Bien. Con este dedo hacemos dos cosas. Decimos, váyase o venga. Uno no dice, váyase o venga. Ni váyase o venga. No. El dedito de Marte nos sirve para enfrentar o para recibir. Venga. Venga. Ahora, si Marte entra a Escorpión, imagínense lo siguiente. Marte es como el embajador del rey. Hagamos de cuenta que el rey es el sol. Y el embajador es Marte, el guerrero que representa al rey. Es el representante del rey. Por eso Marte dice, yo soy. Y el rey, que es quien brilla, manda a su representante diciéndole, diles que yo soy, te ha enviado. Estoy tomando lo que vimos de Jehová en el Éxodo. Si Marte entra a Escorpión, Marte es la energía. Cómo hacernos respetar. Cómo darnos a conocer. Yo no soy Escorpión, pero Marte, si hoy, esta semana entra a Escorpión, va a entrar a mi casa once. Y la casa once es la de la gente. O sea que me tengo que dar a conocer en las seis semanas que va a estar Marte en Escorpión y, por lo tanto, en mi casa once, tengo que darme a conocer a la gente como lo que significa Marte en mi carta astral. Marte rige la cabeza y la cabeza es el líder. O sea que yo voy a aprovechar a Marte en Escorpión para canalizar mi energía, demostrándole a la gente otra forma de ser yo mismo. Pero como Marte entra a Escorpión, favorece a Cáncer y favorece a Pisces. A Cáncer es como diciéndole, váyase a buscar otros horizontes, vaya a mirar más lejos. ¿Por qué hago esto? Porque si está el dedito de Marte, este también es el brazo de Hitler. O el de, váyase a buscar más lejos. Marte dice, diríjase. O sea que, para Cáncer en esta etapa de su vida, deberían canalizar su energía buscando otros horizontes. Yo no sé dónde tengan ustedes a Marte en Nacimiento. Hay veces que hacer este programa me cuesta mucho trabajo porque trato como de hacerle la carta astral a cada uno, como de darle a entender qué es lo que cada uno tiene, pero es imposible. En cambio, así como Marte se está alejando de Cáncer, se está acercando a Pisces. O sea que para Pisces es como si se le viniera una energía encima. Como, como, como un rayo, como un rayo de energía. Y si se está seis meses en cada signo, seis, perdón, seis semanas en cada signo, significa que en unas dieciocho semanas ya Pisces sabe qué es lo que se le vino encima, porque Marte se le está acercando. Pero como Marte entra a Escorpión, también beneficia a Virgo y a Capricornio. ¿Por qué? Porque Escorpión es un signo de agua y Virgo y Capricornio son un signo de tierra. Y me van a decir, ¿y por qué deja fuera a Tauro? Tauro también es tierra, pero está enfrente de donde va a estar Marte. Y quisiera hablar primero de qué significa para Virgo el ciclo de Marte ahora las próximas seis semanas. Que ustedes tienen que ir a buscar información. Tienen que ir a enterarse de algo. Que le pongan toda la energía a averiguar eso que es que no sé qué es lo que quieren. Eso que tienen que realizar cómo va el asunto. Investiguen, metan el dedo, averigüen, porque es muy bueno saber qué está sucediendo con esa intención, con esa persona, con ese negocio que tienen enfrente. En cambio, para Capricornio significa que ahora gente los viene a buscar a ustedes. Estén en la cima de la montaña diciendo, ¡hey, aquí estoy! Y así no lo digan, de todos modos los van a ver. Porque Marte se viene trayendo proyectos, todo lo que tenga que ver con cuestiones de las redes sociales, inclusive a nivel comunitario, a nivel tecnología. Todo eso lo trae Marte ahora a ustedes, por el aspecto que está haciendo. En cambio, con Tauro, con Tauro hay una oposición. Entonces, Marte, ¿qué dice? Mírese de frente. Porque, como dice el dicho, si usted le dirige su dedo índice a alguien, tres dedos se están dirigiendo a usted. O sea que, dirígalo así. Como diciendo, ¿sabe qué? Partamos. La oposición es, pongámonos de acuerdo. Cuando uno se mira frente al espejo y dice, ¡ah, caray! Estaba despeinado. Si no me miro de frente, no hubiera caído en la cuenta de eso. Es porque todos los Tauro tienen que aceptar ahora, estén equivocados o no, la opinión que le den las demás personas acerca de sí mismos. Como Marte entra a Escorpión, le hace una cuadratura a Leo y una cuadratura a Acuario. Las cuadraturas son voltear una esquina. En las próximas seis semanas, como Marte se aleja de Leo, es alejándose de paisajes conocidos. Leo, ustedes se tienen que alejar en las próximas seis semanas de paisajes que para ustedes sean familiares. Aléjense de eso. En cambio, como Marte se le acerca a Acuario en una cuadratura, acérquense a personas desconocidas. Acérquense a temas que ustedes no manejan. Acérquense a lugares desconocidos. Vienen nuevas personas, vienen nuevas circunstancias. Porque una cuadratura de alejamiento es, me alejo. Pero como Marte se acerca a Acuario en una cuadratura de acercamiento, significa que me estoy acercando o debo acercarme a temas desconocidos desconocidos o a personas que lo conozca y a ver o qué les propongo o qué me van a proponer ellas. Bien. Y en cuanto a Géminis y a Sagitario, pues como Marte entra a Sagitario en seis semanas, vayan preparando sus equipos porque se van a aventurar a mundos diferentes. No sé si como el bumerán que se va y después vuelve. Y eso es lo mismo para Géminis. Porque como forman un eje, ustedes los Sagitarios y los Géminis sepan que todas las ideas que lancen ahora, antes de seis semanas, van a ver el resultado devolviéndose eso que ustedes están proponiendo o lo que a ustedes les están proponiendo. Ese es el ejemplo de Marte que solo dura seis semanas, más o menos, en un signo. Por lo pronto, si entro allí, en seis semanas estará en Sagitario. Y ustedes, en seis minutos o menos, estarán aquí otra vez conmigo. Ya vuelvo. Bueno, leoncitos y leoncitas de la selva. La luna se está despidiendo hoy de Leo. Pero como la luna rige lo emocional, tienen una última oportunidad para integrar a su vida emocional esas relaciones que perduran y que deben madurar cada vez más porque ellas pueden ayudarles a curar sus heridas existenciales. Por eso esta semana no esperen más de lo que deben lograr a ese nivel, principalmente en las relaciones sociales y un poquito en lo financiero porque la luna va a entrar a Virgo que como es tierra rige lo material. Entonces, ¿qué hacer leones y leonas? Sean real con todas las relaciones que ustedes tienen ahora, pero muy en especial en la principal relación la que tienen con ustedes mismos. Y no se autoengañen que eso es muy de Leo por el ego que los acusan a ustedes con falsas imágenes que puedan desequilibrarlos o llevarlos al desengaño posteriormente y sumirlos en un pantano sin fondo. La luna esta semana, hoy mismo, también entra a Virgo. Como a Virgo le gusta lo sólido, lo concreto, pero la luna es lo inestable, pues dedíquese a reforzar lo inestable que hay en su vida y no creen dependencias emocionales de nadie ni con nada. Sepan trabajar para que no se agoten o las ansias de trabajar mejor los dominen y así puedan orientarse y no sentirse rechazados porque la luna en Virgo trata de racionalizar mucho las emociones. Si la luna dice yo siento y Virgo dice yo analizo, pues yo saco conclusiones. ¿Qué significa eso? Que los hechizos no los lleven por senderos ilusorios y escapistas. ¿Y saben qué, Virguitos? Mejor miren muy bien con qué partes de ustedes se van a asociar ahora. Analicen muy bien qué están haciendo. Al final de la semana la luna hace conjunción con Mercurio y la otra semana hace conjunción con Marte todos en Libra. ¿Qué significa eso? Que es un muy buen momento para con la luna buscar la llave que los ha de conducir al aposento del mago maestro que hay en ustedes y se emocionen con él. O sea, usted en Libra llegó un momento de despertar de su sopor pasajero para que ese mago y esa maga o esa hechicera les ayude a hacer los milagros que ustedes tienen que hacer. ¿Por eso saben qué? Les aconsejo que esta semana dejen que los otros les den la mano o ustedes brinden la ayuda a los demás porque eso es de la luna. Una única oportunidad en su vida para que ustedes se preparen y mental y espiritualmente entren en otra dimensión de ustedes mismos y de su vida en general. Ahora, Libra que tiene a Marte y ahora entra Marte escorpión ¿qué significa para los escorpiones ese dilema? Que hay que aprovechar el momento porque Marte dice yo soy, estoy aquí y ya hago presencia. Aprovechen el momento para desarrollar más sus capacidades innatas, las capacidades positivas que hay en su interior, las que son armónicas, hasta las empresariales que le sirven para salir de sus conflictos económicos. Mejor dicho, si Marte está en escorpión, esta semana aprendan a comunicarse más con las personas más cercanas a ustedes. Primero con ustedes que es el más cercano, pero con su pareja, con sus socios y no peleen porque Marte le encanta la guerra. No peleen tanto consigo mismo ni con ellos para que la desconfianza no crezca. La deshonestidad puede estar muy cerca o adentro de ustedes o rodeándolos a ustedes. Y por favor, con Marte no prometan lo que lo pueden dar ni tampoco definan ahora ninguna relación sin tener en cuenta las consecuencias. Nos vemos en un ratito. Mientras estemos en el planeta Tierra somos Saturno. Pues bien, los espero el 13 de noviembre a un seminario que voy a dictar en donde demostraré que Saturno es la muerte. Y dejad que los muertos entierran a sus muertos. Tenemos que resucitar antes de que eso le suceda a Mauricio Puerta. Nos encontramos en ese seminario. En la respuesta al público me encanta Cidney Barbosa me dice Hola Mauricio nací en diciembre 13 del 59 a las 10 y 30 de la mañana en Brasil Ciudad Limeira. Gracias. Y o sea me suelta ahí te voy a decir cosas Sagitario en astrología es la flecha y la flecha no nació para estar guardada en el carcaja por eso la frase de Sagitario es yo veo porque si la flecha que tiene que ser disparada no ve hacia donde dirigirse mejor no salga del carcaja y ahora estás en una época de dejar el pasado de dejar lo que has sido yo no sé si vivas en el extranjero pero te convendría mucho saber cuál es tu dirección internacionalmente antes del 18 de diciembre del 2022 te dejo con esa duda para que sepas hacia dónde vas a disparar la flecha que tú misma eres bien dice la siguiente hola me gustaría saber si voy a tener un bebé el próximo año septiembre 7 del 88 virgo para tener hijos para tener criaturas para tener niñitas hoy no se necesita una pareja he hecho muchas cartas astrales de mujeres que han congelado sus óvulos y quieren saber si ya es el momento de tener un hijo pues te cuento algo muy especial Jackie estás en un muy buen momento para ser mamá como no conozco toda tu carta astral yo si te aconsejo que te hagas una carta astral natal para saber cuál es el signo que debe ser tu hijo alguien piscis debe haber en tu vida y si no lo hay procura tener un hijo piscis Diannify no sé qué dice que es cáncer del año 86 es diseñadora de interiores y mira qué perfecto si es cáncer quien rige el diseño de interiores porque cáncer rige el hogar los bienes raíces las casas todos los negocios que te va a quedar con tierras y casas y el diseño de interiores es una de las mejores profesiones como la arquitectura o trabajar en esos temas para alguien cáncer como tú pero tú me preguntas que si encontrarás trabajo en tu campo laboral en Lyon estás en Francia oye pues Francia Francia es el país de la elegancia ¿no? de modo que yo creo que no estás muy lejos de encontrar efectivamente ese trabajo que tú quieres y te comienza un excelente ciclo para eso el 19 de enero del año entrante que dura hasta julio del 2023 es mejor que aprovechalo Noelba me dice que ella es Géminis que tiene hijos y que está separada y que necesita saber de pareja y de viajes pues mira el nódulo norte de la luna que es como una herradurita está ahora en Géminis que es tu signo efectivamente si eso sucede cada 18 y medio años pues yo me rasco la cabeza y pienso pero mi futuro ¿qué tendrá que ver? ¿será que debo viajar para conseguir pareja? pues sí señora en este momento están relacionados los dos temas de viajar depende encontrar pareja y si encuentras pareja también de eso dependen los viajes ¿cuándo? pues curiosamente el futuro se da de Géminis ese 18 de enero del año entrante que tanto he venido mencionando de modo que adáptese al suceso Gilberto Gilberto Silva ah dice que naciste en Bogotá el 18 de junio también eres Géminis y desearía saber cuál es mi ascendente mira naciste a las 8 y 15 de la mañana y eres Géminis ascendente Leo tienes el mismo signo y el mismo ascendente de Donald Trump yo no sé si eso es un favor que te estoy haciendo o un insulto pero si tienes el mismo signo y el mismo ascendente es muy favorable para ti Géminis es un signo de aire Leo es un signo de fuego y el aire y el fuego suben ascienden progresan como la tierra y el agua bajan no es que esto sea malo y esto sea bueno es que eres muy eléctrica pues bien si es así para empezar un negocio de alimentos naturales que es lo que me estás diciendo te cuento algo los alimentos naturales lo vamos a ver en un próximo seminario que voy a hacer de alimentos esos alimentos naturales los rige Virgo y al ser tu ascendente Leo tienes a Virgo en la casa del dinero si señora te conviene todo lo que te va a querer con productos naturales orgánicos veganos hamburguesas de gluten qué sé yo cosas así que en la era de acuario van a ser muy importantes bueno lo es en cualquier era pero más en esta época en donde mente sana en cuerpo sano si tú tienes a Virgo en la casa de la economía tienes de plazo hasta el año dos mil veintisiete al planetoide Quirón Quirón que rige tu economía y a Virgo en áreas favoreciendo a Leo podrías buscar un socio o una socia que te pueda ayudar y lo tienes en la casa no es que la del extranjero de modo que si vas a empezar un negocio de alimentos naturales que sea a lo grande importando o exportando productos orgánicos y que estén certificados como debe ser y ustedes como debe ser no se vayan ya vuelvo flechitas voladoras en la sección de horóscopos y sus consejos les cuento que Venus se está despidiendo de San Italia volverá en un año ustedes esta semana usen su raciocinio la lógica el buen juicio y no exageren ni sean distraídos ni perezosos ni confusos o ineptos porque Venus tiende mucho al relajamiento es decir dedíquense a concentrar como buena flecha que ustedes son a concentrar más lo disperso que hay en su vida sean realistas en sus proyectos o desconfíen de pronto de ideas brillantes acordándose de los engaños de los cuales han sido víctimas en otras etapas de su vida porque ahora pueden caer de nuevo en manos que no sean las apropiadas de modo que controlen las ilusiones y las obsesiones y no les presten tanta atención a murmuraciones sin sentidos pero si lo tienen entonces preocúpense y esta semana o en esta época como Venus va a entrar a Capricornio y Venus rige las relaciones sociales pues Capricornios traten de relacionarse con gente sensitiva más mística un poco más bohemia porque ustedes a veces son un poco duros y para que los ayuden a sacar lo mejor de sí mismos y así desarrollar esa propia creatividad tan propia de Venus o buscar el norte de la brújula póngale también mucha atención a los sueños pues a través de ellos puede llegar algún mensaje significativo por eso sírvase como de sus dones y de los valores que hay dentro de ustedes porque a veces Capricornio como es tan tan realista se pierde de la mística y la magia porque usted está viviendo una etapa muy importante en su vida una de las mejores épocas para saldar deudas kármicas consigo mismo y con los demás Saturno y Acuario en Acuario con Júpiter en Acuario pues ya Júpiter se va a finales de este año de allí pero como tenemos el triángulo de aire completamente ubicado deben saber cómo compartir con los demás lo que ustedes saben póngale mucha atención entonces a a lo que los dioses como una vocecita como la voz de la conciencia que rige Júpiter le están diciendo que deben dar a los demás lo que deben compartir con los demás miren Saturno rige el destino la realidad lo concreto no es buen negocio pelear contra el destino porque ustedes ni siquiera saben cuál es cuál es su destino y como Júpiter dice yo veo entonces es una muy buena época para no estancarse en su crecimiento espiritual porque es que la próxima vez que vuelvan a tener a Júpiter en su signo es dentro de 12 años de modo que aprovechenlo Neptuno sigue retrógrado en Pisces pero como tenemos al sol que está en escorpión favoreciéndolos que significa que esta semana sean más directos en su forma de comunicarse con ustedes mismos y desbloquear su creatividad pero la creatividad de Pisces cuando dice yo creo también es crear una nueva persona en ustedes por eso soplen las nubes engañosas que pueda haber ahora en su mente y no sean ni autoindulgentes ni deshonestos porque un pequeño desplazamiento puede tener consecuencias graves o sea calmen el nerviosismo calmen las saciedades controlando su mente que los puede engañar ahora y no se aírlen ni creen dependencias falsas por escaparse de la realidad y adviértanselo también no sé por qué me lo dice alguien a sus hermanos y a las personas más cercanas a su confianza los pueden engañar ya vuelvo el 14 de noviembre voy a dictar un seminario acerca de los ocho caminos del Buda que descubrí que están en nuestra carta astral en las ocho fases lunares ustedes y yo nacimos en alguna de ellas ¿qué significará? ¿cuáles son esos ocho caminos del Buda que están en nuestra carta astral? los sabremos ese día los espero bueno en Skype voy a conversar hoy con alguien que debe tener una sensibilidad muy grande porque es Libra el signo del equilibrio y la armonía que una balanza se desequilibra con cualquier cosa pero además es Pisces y Pisces es el signo de las heces entre ellas el sexto sentido y la sensibilidad Eda esa es la introducción para presentarte y efectivamente no estoy diciendo que seas una desvalida este es Marte y tú naciste con Marte al lado del Sol la guerrera amazónica pero mira que hoy Marte y el Sol vuelven a estar juntos de modo que estás comenzando un nuevo ciclo de actividades y de lucha en tu vida con una gran ventaja Júpiter el dior del Olimpo el planeta más grande del sistema solar va a entrar a tu ascendente y una de las mejores épocas en la vida es cuando eso sucede y ocurre cada 12 años tú puedes decir comienzo a crecer yo comienzo a ascender yo comienzo a viajar yo comienzo a progresar yo lo más importante en este momento de tu vida eres tú misma de modo que como Júpiter se va a quedar en Pisces hasta diciembre del 2022 cuéntame qué quieres que veamos qué te interesa saber ya tengo 62 años voy a cumplir y bueno quisiera saber si voy a tener un compañero bueno fíjate bien los 62 años es lo que llamo yo la edad de la libertad porque Urano hace un ángulo recto consigo mismo en la carta natal esos ángulos rectos se hacen solamente a 12 a 10 a los 21 y 42 años después que es a los 63 pero una preguntita antes de empezar Eda tú tienes hijos sí bien bien entonces una vez sabiendo que hay hijos tu casa de la pareja es la casa 11 y los signos que te convienen para una nueva relación de pareja son Capricornio Acuario Aries Libra y Pisces y nunca te vas a casar con un Tauro bien porque naciste con la lunita negra en Tauro y eso sería una relación muy tóxica pero como tu relación de pareja de aquí en adelante la va a regir Capricornio y a Capricornio lo rige Saturno a Saturno le encantan las relaciones con personas ya mayores o sea que si tú tienes 62 puede aparecer alguien de 70 o 72 pues algo mayor que tú pero sobrio serio acartonado que ya no quiere locas cibernéticas sexuales sino gente también que tenga su experiencia ¿hay alguien por ahí en tu vida rondando o no? no esa es la palabra preferida de Saturno no en cambio en cambio la palabra preferida de Júpiter es sí por eso va como de color rosado con el dedito de para arriba ¿qué significa eso? que ahora tu nueva relación de pareja literalmente depende de tu vida profesional es por tu trabajo que va a aparecer alguien en tu en tu vida pero también dejando en el pasado como una era que ya quedó en otra era cuando uno cambia de disfraz también atrae otro tipo de personas tú no me estás llamando porque yo soy arqueólogo me estás llamando porque soy astrólogo pero mi profesión era la de arqueólogo ¿ves? pero también puedes tener la relación de la toalla una persona que tú le puedas decir tú allá y yo acá y somos pareja esa es ideal esa es ideal y esa es la que va a llegar mi querida Eda y que no te queda no te queda grande esa nueva relación ¿qué más quieres que veamos? bueno yo trabajo para una entidad ya hace 24 años me faltan 4 años para retirarme quiero estoy pensando estudiar bienes y raíces quisiera saber si me va a ir bien fíjate bien primero primero vamos a hablar del tema a los 28 años se cumple un ciclo de vida y en 4 años tú vas a cumplir 28 años de trabajar allá ese ciclo es entre los 28 y los 30 el tema de los bienes raíces lo rige un signo que es cáncer y tú tienes a cáncer en la casa de los negocios y de las inversiones que es la casa 5 de modo que tu rueda de la fortuna está en cáncer como a cáncer lo rige la luna no deberías esperar mucho en empezar a estudiar bienes raíces porque si naciste con la luna en Pisces y Júpiter va a pasar por ahí desde ya tienes que ir haciendo algunos cursos porque Júpiter rige universidades o doctorados o estudios superiores ahí te lo dejo como una duda buena buena tarde y gracias muchas gracias Mauricio nos vemos en un ratito yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página maurisopuerta.tv a veces en las tragedias lo más importante es hacer uno presencia en sí mismo en la tragedia para que la tragedia no lo coja a uno dormido o bajado de la torre y hay que estar en guardia para saber por dónde se viene la tragedia o si esto me va a producir una tragedia pero como sé por experiencia personal que es mi actitud hacia la tragedia como un cordón umbilical con el que yo me conecto con la tragedia quien me va a hacer que eso me indigeste o me alimente de acuerdo a mi actitud pues qué importante es en las tragedias no llamarlas una tragedia claro es llamarlas una oportunidad porque para unos el muro puede ser para descansar para el otro el muro los hace devolver para otro el muro los hace brincar desarrollar más los músculos a otro los hace traer una escalera no realmente en el fondo las tragedias no existen si nosotros hacemos presencia consciente en el momento y decir qué fue lo que en mí atrajo esa tragedia para yo cambiarlo pues bien les doy un consejo por experiencia personal cuando estén en una tragedia crean primero en ustedes mismos luego crean en el horizonte y caminen hacia ese horizonte sin importar el frío el hambre ni el cansancio porque ese es el simple precio mortal que tenemos que cancelar para poder avanzar en el camino para salir de la tragedia si el gusano dice que está en una tragedia porque se va a volver mariposa nunca fue un buen gusano que ustedes y yo seamos unas buenas personas unas personas diferentes para ser excelentes seres humanos nos encontramos en el excelente próximo programa gracias de nuevo chau